Es de ingenuos creer que con la emergencia del coronavirus en Nicaragua, Daniel Ortega y su gobierno ha salido victorioso de las sanciones y el descontento popular, señala Eliseo Núñez. Está haciendo cálculos con la pandemia. Él cree que una vez que tenga el impacto fuerte en Nicaragua, va a tener como consecuencia de que le van a reactivar algunos de los préstamos internacionales que no le han dado, que las sanciones se las van a rebajar y entonces que él no va a necesitar de ningún diálogo a costa de los muertos de la pandemia. Es decir, Ortega está planificando toda una estrategia basada en extender la epidemia en Nicaragua para pedir dinero a la comunidad internacional y con eso flotar. Y la otra cosa que él está apostando es que cree que el presidente Trump no va a salir bien parado de la crisis sanitaria en Estados Unidos y que difícilmente se va a reelegir y entonces apuesta que los primeros nueve o ocho meses de la nueva administración le van a servir de respiro y con eso él llega a unas elecciones amañadas sin que nadie se dé cuenta. Agrega que la comunidad internacional no quitará su mirada sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno de Nicaragua. Ortega se equivoca. Una cosa es lo que él piensa y otra cosa es lo que va a pasar. La comunidad internacional no le va a quitar el dedo a la llaga y el nicaragüense le va a cobrar a Ortega lo que está haciendo con él, dejándolo morir, porque lo que está haciendo es dejándolo morir. Hospitales clandestinos, poca información, reacio a poner a la gente en cuarentena, un montón de cosas que lo único que te dicen es que tiene un desprecio absoluto por la vida y eso se lo va a cobrar el nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Gracias.